Ratio, 0 quintos Nueva York, EU, el relevista mexicano Sergio Romo logró este domingo su tercer salvamento de la temporada 2018 del Béisbol de Grandes Ligas, en la victoria de Mantarrayas de Tampa Bay por 3-1 ante Yankees de Nueva York, y evitar la barrida en esta serie. A la ofensiva de Tampa, Matt Duffy impulsó par de carreras con un sencillo en el segundo inning, y el dominicano Carlos Gómez agregó un doblete productor para sus tres carreras en favor de las rayas en la segunda entrada, frente al derrotado CC Sabacia, 4-2, Chaz Roe, 1-1, lanzó dos innings en blanco para llevarse el triunfo. Sergio Romo, quien también ha sido abridor cinco veces en la temporada, sumó su tercer salvamento del año. Por los Rays, el dominicano Willy Adame se fue de 4-1 con una anotada, mientras que el cubano Adeini Echavarría bateó de 4-3 con una marcada. El venezolano Wilson Ramos salió de 4-2. Por Yankees, los dominicanos Gary Sánchez de 4-1 y Miguel Andújar de 4-0. Lo mismo que el venezolano Glibert Torres, N-T-X-S-A-L-O-P-R-E-V.